Tiene la palabra el excelentísimo señor don Manuel Martín Loeches Garrido, catedrático de la Facultad de Educación, centro de formación del profesorado, para impartir la lección inaugural del curso. Dado que mi facultad es la Facultad de Educación y que yo soy un neurocientífico cognitivo, es decir, mi área de conocimiento académico es la psicobiología, la lección no podía ser de otro tema sino la neuroeducación. La mente humana no es simbólica. Con lo que pensamos, en realidad, es con los sistemas de percepción y de acción. Ahí tienen en rojo las áreas motoras, las primarias más oscuras, las que están en color salmón las de asociación unimodal motoras y las más blancas las heteromodales. Y las que están en azul son el sistema perceptivo. Si se fijan, no hay nada más en el cerebro. Percepción y acción. De manera que no hay percepción sin acción, es decir, cada vez que vemos, por ejemplo, es una acción, estamos dirigiendo la atención, estamos dirigiendo la mirada, estamos moviendo los ojos y, en cuanto a la acción, tampoco hay ninguna acción sin que intervenga la percepción. Cada vez que hacemos algo, estamos percibiendo lo que estamos haciendo con el tacto, con la vista y con todos los sentidos. Y hablábamos antes también de las emociones. Las emociones también están ahí. Bueno, es que la emoción es fundamental para recordar las cosas. En el proceso educativo, estar en compañía de alguien marca una gran diferencia con respecto a aprender solo. Arriba aparecen edades, aparecen semanas de gestación, al nacimiento, tres meses, seis meses, dos años, cuatro años y seis años. Este no es el patrón de desarrollo de todo el cerebro. El cerebro no se desarrolla igual en todas sus partes. Y esto va a ser muy importante. Para eso tenemos que retomar lo que he comentado antes de las áreas primarias de asociación unimodal y de asociación etermodal. Primero maduran las primarias, las que están conectadas directamente con el mundo exterior. Tardarán, además, unos tres, cuatro, cinco, a veces incluso más años en madurar. ¿De acuerdo? Y un poco antes de su terminación y a continuación, irán madurando las de asociación unimodal. Y mucho más adelante, recordemos que el cerebro no termina de madurar hasta los veintitantos años de edad. El cerebro humano es uno de los de desarrollo más largo, más lento. Pues las últimas a madurar serán las de asociación etermodal o multimodal. El desarrollo del cerebro sigue estos pasos, estos ritmos. Las áreas de asociación unimodal reciben su información principalmente de las áreas primarias. Si estas últimas no han madurado adecuadamente, es decir, durante esos cuatro o cinco años que necesitan para su maduración, cuando vayan a madurar las áreas de asociación unimodal, la información que recibirán será de pobre calidad. Y aquí entramos ya en fenómenos que son irreversibles. Una vez que se cierra la maduración de las áreas, especialmente de las primarias, ya no hay vuelta atrás. Conseguir recuperar lo perdido es muy difícil, en muchos casos imposible. Lo mismo va a ocurrir con las áreas de asociación unimodal. Su calidad de maduración dependerá de lo que han recibido, por supuesto, y de la calidad de su maduración dependerá la maduración de las áreas más humanas, más impresionantes, las de asociación heteromodal, las últimas en madurar. De manera que al final podremos tener una persona con un cociente intelectual inferior al que podría haber tenido si su proceso de desarrollo hubiera sido normal. Y sin más, muchas gracias por su atención. Gracias.